Gracias, Presidente. Principalmente el debate era para sacar a la luz estos casos que se exhibieron aquí. Las preguntas que yo les hice iban tendientes a eso, no necesariamente a que me explicaran ni qué programas tienen, sino a expresar que hay hechos que son inaceptables en un Estado de derecho. Lo que ustedes vieron aquí con Doña Uneide y con el señor Sierra es inaceptable en un Estado de derecho. Y lo que vieron en los videos, y así hay un montón de testimonios. Esto no es confrontación entre partidos, ni mucho menos. Yo quiero que todos los que defendemos principios de una plataforma común trabajemos por mejorar lo que hay. A mí, de alguna manera, me acongoja que haya complacencia con los resultados del programa en el sentido de que sólo con escuchar a Doña Uneida, solamente ella, no a 100 Uneidas, no a 500 Uneidas, el Estado tiene que prender las alarmas, por favor, no repitamos la historia. Es cierto que a usted, doctor Sabogal, el Congreso le otorgó una herramienta muy poderosa, pero es una aplanadora. Y tenemos el deber de recuperar el debido proceso con esta herramienta. Esa nueva institucionalidad está violando la presunción de inocencia, el principio de buena fe, y lo hemos visto con los resultados de las sentencias. No sé dónde está el señor Procurador Delegado, pero me podrá confirmar esto, sí o no, hace un ratico lo vi aquí. Comprobar para un campesino como Doña Uneida es que a mí me da pena pedirle a ella la buena fe, por favor, ¿qué tiene que hacer? ¿Desnudarse? Entonces, son cosas que las personas que tenemos acceso a educación y tenemos acceso a otro tipo de poder, por decirlo así, no podemos permitirla, porque ellos son seres desprotegidos, ellos no tienen cómo pagar un abogado. El contexto no puede seguir siendo fidedigno, permítame que insista en esto. Yo no considero ético que un contexto elaborado por nadie, lo que pasa es que no me gusta que además sea elaborado ni por el CINEP, ni por la Comisión Colombiana de Juristas, por nadie sea fidedigno. Un contexto tiene que ser simplemente una prueba sumaria o un indicio, tiene que ser controvertido. Usted se separa de su mujer, doctor Sabogari, con una pelotera y le aseguro que su mujer le cuenta al juez todo lo contrario a lo que usted ha sido. Eso lo vive uno todos los días en las relaciones personales, laborales, con el conductor. Usted echa a un empleado y le pone una denuncia y dice, pero Dios mío, si este empleado yo lo consentí 10 años de mi vida, ¿cómo está diciendo eso? Es la naturaleza humana. Por eso los contextos no pueden ser jamás fidedignos, o sea, usted no le pueden construir su historia, jamás. Usted tiene que tener un juez que tenga ambas partes y esta gente no está teniendo quien la defienda, mientras que las supuestas víctimas sí van con todos los fierros y con todos los dientes y con la plata de la unidad o la plata del incoder. El contrato ministro de Gerardo Vega sí existió, no está vigente, fue en la época de Juan Camilo Restrepo, no es ahora. Jennifer no está contratada por ustedes, está contratada por la Comisión Colombiana de Juristas como directora técnica de tierras. Por ende, el contrato, cuando es pagado por la unidad, termina ella ejerciendo funciones. A mi criterio, lo dirán los especialistas de la Procuraduría o de Derechos Disciplinarios, está inhabilitada. No hay una incompatibilidad ahí. Ustedes sabrán más que yo. ¿No era más fácil compensar, doctor Sabogal, que quitarle la tierra a la gente? ¿No era más fácil que todo este drama humano que estamos generando para devolverle a una víctima su tierra? ¿Por qué a esa víctima no se le compensa o se le da tierra en otro lado y no se le quita a esta gente que no tiene nada que ver? ¿No era más sencillo? ¿Por qué tenemos que volver todo más difícil? Es un Estado que termina siendo esquizofrénico. A quitarle. ¿Por qué hay que devolverle a la víctima? Pero estamos generando dos víctimas más. Y que seguramente, ojalá encuentren quien les haga su proceso de revisión y demanden al Estado, porque van a haber miles de demandas de reparación directa. Esa nueva institucionalidad no es el derecho que yo quiero. Aquí hay que respetar a la gente. Encontrar la verdad no es fácil. De esta manera no se hace. Cuando yo establecí este debate, establecí una línea de tiempo. Porque es el origen, lo que yo quiero plantear. Yo no voy a excusar a nadie. Esa línea de tiempo habla de las guerrillas. Posteriormente, claro que hubo paramilitarismo, narcotráfico, traquetos, vacrimes, lo que usted como quiera llamarlo, de todo revuelto, claro. Pero es muy fácil para usted sustentar el debate hablando de soltereza y diluye el problema general. Lo que yo toqué fue el inicio en el que el campo colombiano se vio abocado a un despojo donde el Estado coayuvo. Y el Estado lo que hace en Colombia es que comete los mismos atropellos que ustedes seguramente por su afán, el afán de restablecer. Y en el afán de restablecer salen las Oneidas. Aquí había que darle la tierra a los campesinos que porque eran pobres, pero nadie se dio cuenta que eran parte de estrategias político-militares. Mi familia toda viene del campo y siempre hubo relaciones con los campesinos, incluso los sin tierra que eran aparceros y se les dejaba cultivar. Comenzaron las invasiones y comenzó la desconfianza de unos y otros. Ahí se acabó la relación de lo que había. Entonces, hoy tenemos un reto. Por eso yo aplaudo la propuesta de Clara. Estamos obligados a no generar daño si somos un Estado de Derecho. Ustedes hoy se están consumiendo casi 200 mil millones, creo que es el presupuesto de ustedes este año apropiado. Este año, creo. Bueno, entonces yo le digo, doctor Sabogal, no por usted ni por su unidad, estoy hablando del Estado. El Estado y los ciudadanos. Y una tragedia histórica. Se van a consumir 200 mil millones donde van a dejar un montón de víctimas nuevamente y gente desplazada que no tiene nada que ver. Esta gente está a merced de los jueces. Ya ellos tienen sentencia. La señora Oneida tiene hipoteca en el banco. O sea, ella quedó en la calle debajo de un puente y tiene que pagar la hipoteca. No era más fácil que ese dineral que ustedes consumen dentro del mismo operativo funcionamiento, burocracia, porque uno necesita gente para funcionar, proyectos, programas, lo que sea, organizar a esas víctimas en una tierra sin sacarlos a ellos. Solamente se los digo porque es una posibilidad y es una posibilidad sana. Exploremos todos, los invito a todos. Y para finalizar, pues sí, tengo diferencias con las apreciaciones y los afectos que tiene el doctor Navas. Yo tengo una buena relación con él, pero a mí, así como las pobladores le piden a usted, doctor Sabogal, que quieren que sea la ONG, ya no me acuerdo, a la de Gira Castro, la Comisión Colombiana de Juristas, escuche a la comunidad negra, pero no a la que está dentro del territorio instrumentalizada por las FARC. Escuche al 90% que están en Riosucio, en Turbo, en Chigorodó y pregúntele si quieren que sea el Cinepe el que los caracterice. Para mí, esa es una figura de verdad que para mí personalmente es inaceptable. Es como pedirle a Judas que haga la historia de la muerte de Cristo. Pregúntele. Para terminar, quiero contarles que la mano, la revista, la revista no, ese portal que se llama Las Dos Orillas, creo, dice que ¿quién es el cerebro que maneja el tema de víctimas, que asesora a las FARC en tema de víctimas? Es un abogado disque defensor de derechos humanos y digo disque porque es que su hermana fue la que participó en un atentado en Fontibón en el 97 donde mataron 10 policías, le pusieron una bomba. Su hermana después fue muerta por la policía, pero este defensor, todo lo que escribe en la revista Rebelión es aplausos a su hermana, odas al ELN y este defensor dice las dos orillas que es la mano derecha del cura Javier Giraldo. Entonces, no lo digo yo, esto es una realidad, por eso no me gustan esos contratos con organizaciones con esa carga ideológica, no me generan confianza. Háganlo ustedes, prefiero que se gasten la burocracia ustedes contratando la misma gente como Estado y no entregar esas funciones del Estado a ninguno. Quiero agradecerle la presencia, quiero agradecerle señor Viceministro, porque usted abrió una puerta donde podemos construir país, pero si hacemos las correcciones necesarias. Esa invitación la aceptamos y quiero hacerlo con el Partido Liberal y quiero hacerlo con la U y quiero hacerlo con los compañeros conservadores, quiero hacerlo con todos. Yo no entiendo, no creería ni que Los Verdes ni que el pueblo se vayan a oponer a que nosotros evitemos los casos como la señora Oneida, no creen ustedes. Muchas gracias señor presidente, muchas gracias secretaria, gracias señores funcionarios y gracias a los compañeros representantes. Gracias.